Jesús Jesús sana mi corazón de aquel que ha golpeado mi mejilla Jesús sana mi corazón que tu ejemplo en la cruz siempre en el viva con tu amor sanalo que tu paz sea más fuerte de una herida en la espalda que tu gracia cicatrice el flujo de mi alma con tu amor sanalo con tu amor sanalo con tu amor sanalo con tu amor sanalo jesús 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 el flujo de mi alma con tu amor, sánalo, con tu amor, sánalo. Que tu paz sea más fuerte que una herida en la espalda, que tu gracia cicatrice el flujo de mi alma con tu amor. Sánalo, que no quede en herida Señor, sánalo, lo pido Señor, sánalo con tu amor, sánalo, con tu amor, sánalo. Amén.